El ex novio de Niurka Marcos, Eduardo Antonio, lo arrestaron por estar manejando aparentemente en estado de embriaguez. Yo les exhorto que ustedes vayan al internet a buscar esa foto porque está bien interesante esa fotito del medio borracho allá en la policía. Seguimos Osvaldo Río, el actor puertorriqueño ya está, requete confirmado, va a ser la pareja de Victoria Rufo en la novela que se va a estar haciendo en México con William Levy y Maite Perroni. La novela se llama El triunfo del corazón, allá él va a estar trabajando en México, sabemos que él es muy querido y a pesar de todos los problemas que él ha tenido por su caso muy sonado de violencia doméstica, él sigue trabajando así que Osvaldo Río ya se confirmó que va a ser la pareja de Victoria Rufo en la siguiente novela de William Levy. Seguimos, vamos ahora para el mundo anglosajón. Lizzie Lohan de nuevo supuestamente después de haber estado alrededor de 13 días encarcelada salió, supuestamente se le vio bebiendo en una discoteca real y al otro día supuestamente ya cogió su carro y le dio como un toquecito a un coche, cuando estaba dando riversa, un coche de un niño, testigos dicen que fue un toquecito leve y ya se bajó y preguntó cómo estaban y otro testigo dijo que no pasó nada, que simplemente ya frenó a tiempo, pero eso es lo que dice de que cría fama y acuéstate a dormir. Ahora Lizzie Lohan no se puede montar ni en una bicicleta porque todo el mundo anda preocupado de cómo ella maneja. Igual que la trilogía, ahora vamos con su amiga igual de sensata, Paris Hilton, ella tiene muchos meoyas, ella supuestamente tiene una demanda en Europa por no promocionar una película que ella tenía que promocionar por incumplimiento de contratos, sabemos que le encontraron una bolsita de cocaína en su cartera, ella dijo que los 1300 dólares que había era de ella, todo lo que había dentro de la cartera dijo que sí que era de ella, pero cuando le dijeron y la cocaína ella dijo no y que ella pensaba que era chicle, pero yo quiero ver qué chicles son eso, yo quisiera saber qué chicles son eso, entonces mi sección hoy es una muy muy especial porque tengo un invitado...